El verde de tus ojos se hace gris El blanco de tu piel se hace marfil Tu corazón de seda se hizo hielo Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina Se llama mal gusto, falta de respeto Que está naturalizado, por eso tal vez ni lo registre Hola, solo dije que para mi era algo de discográficas Y que tu tema era un choreo de Mon Laferte Lamento saber de música Fui tu amiga y fui tu compañera Y sin querer Todo lo que juré jamás volver a ser Me vuelve y lo repito una y otra vez Música Gracias.